Los derechos humanos son súper importantes, pero si no tienes este, pues no puedes ejercer ninguno. O sea, si no tienes libertad, si no tienes seguridad jurídica, no puedes ejercer más. Entonces, por eso consideramos que es súper, súper importante. También quiero decirles que este diagnóstico se hizo en coordinación a un diagnóstico nacional que coordina una organización de Ciudad Luis Potosí que se llama NUCIAC, junto con otra organización de Chihuahua que se llama CIDESES. Y estamos formando un diagnóstico nacional. Lo que yo les estoy compartiendo aquí es lo que encontramos en sus hallazgos aquí en Baja California, pero lo que nosotros el pasado fin de semana, el viernes en particular, dimos a conocer este diagnóstico nacional y es súper similar. Lo que nosotros encontramos aquí en Baja California se replica en Chihuahua, se replica en Veracruz, se replica en Jalisco, se replica en San Luis Potosí. Nosotros, nuestra primer premisa era que las detenciones arbitrares eran una práctica institucionalizada de las instituciones de seguridad pública. Y con lo que les quiero compartir es que verificamos esa hipótesis. O sea, en todos los estados encontramos que sí, sí es una práctica. Ah, les decía, este diagnóstico, el periodo que nosotros analizamos es del 2013 al 2019, que empataría con el gobierno estatal. Ahora, ¿qué encontramos como contexto? Nosotros nos enfatizamos en las ciudades fronterizas de Baja California, que es Mexicali, Tijuana y Tecate. Nosotros encontramos que en el Índice de Paz México, Baja California es el estado 32 de 32 estados. Entonces somos el estado menos pacífico o más violento, como ustedes lo quieran ver. Es el estado que tiene más déficit de policías por cada 100.000 habitantes. Y tenemos el número que nosotros manejamos de delitos, que es ahí más o menos como 1.100.000 delitos, es comparable al estado de Veracruz. Lo más que nosotros tenemos 3.300.000 habitantes en Baja California y el estado de Veracruz tiene 8 millones y cacho de habitantes. Entonces, andamos ahí un poquito mal. Siguiente, por favor. Nosotros hicimos un análisis acerca de las políticas de seguridad y encontramos que, bueno, principalmente veíamos que existe coordinación entre las instituciones de seguridad pública debido a este déficit en las oficiales por cada 100.000 habitantes. Entonces lo que se trata ahí de buscar es que haya coordinación entre las instituciones y se enfatiza solamente en las zonas de alta delincuencia, principalmente cómo trabajan a través de operativos. Y, bueno, ahí realizan las detenciones. Pero vimos que la política es, estas políticas de mano dura, encontramos que sí es verdad que se incluyen en las políticas de seguridad esta cuestión sobre los derechos humanos, pero carece de esta perspectiva de juventudes. O sea, solamente se ve al muchacho o ya la muchacha como una persona que puede ser sujeto de un sujeto activo de delitos. O sea, ellos son los que están cometiendo los delitos, pero nunca se tiene una perspectiva acerca de las muchas maneras de ser joven, que puede ser joven de muchas maneras y que también puede ser víctima de delitos. Y vemos que la perspectiva de género es más o menos evidente, pero se va diluyendo. La política se ve y se dice que se ordena que debe tener perspectiva de género, pero ya cuando empiezan las estrategias y las actividades, ya de manera específica, ya se diluyó la perspectiva de género. Vemos en las estructuras policiacas, bueno, como les decía, existe esa coordinación entre los diferentes órdenes de gobierno y justifican esta cuestión de las detenciones arbitrarias debido a la alta incidencia delictiva. Otra cosa que encontramos aquí es que las políticas de seguridad pública van más que nada a la reacción. No hay una realización de inteligencia, no hay una investigación. La mayoría de las detenciones se cometen por flagrancia. Debido a estas políticas de seguridad, nosotros encontramos estos datos acerca de detenciones. Les quiero decir también que los datos de detenciones es bien complicado tenerlos o tener de manera bien fidedigna estos datos, porque cada institución maneja sus propios números. Estos son números que nos proporcionaron las direcciones de seguridad pública o la Secretaría de Seguridad Pública, dependiendo de cada uno de los ayuntamientos. Pero la Secretaría de Seguridad Pública Estatal maneja sus propios números. Estos son certeros o verdaderos en donde nos podíamos nosotros basar los únicos y de decirles que el término de detenciones arbitrarias no lo manejan. El Poder Judicial no maneja el término de detenciones arbitrarias en ninguna institución de gobierno. Más bien quejas presentadas a la Ciudad de México y al Estado de México. Como ustedes saben, son estados con muchísima mayor población que nosotros y manejan el mismo número de casos hasta el tiempo que fue consultado. La Comisión Estatal de Derechos Humanos también maneja cifras por detenciones arbitrarias. Estas son las cifras que, bueno, van de momento. Nosotros tenemos hasta julio del 2019, que es cuando obtuvimos de todas las personas a las que acudieron a estas entrevistas grupales que realizamos con estos grupos focales, o habían sufrido una detención arbitraria o habían presenciado una detención arbitraria. La gran mayoría habían sido sujetos de detenciones arbitrarias. Entonces, instituciones de seguridad pública y nos decían que, pues sí, a lo mejor sí había detenciones arbitrarias, pero no creo que sean tantas. Entonces, no lo veían como ningún problema. Y una práctica, como lo decía Rebeca, se vuelve una práctica cotidiana. Entonces, para esos grupos vulnerables es una práctica bien cotidiana, que lo ven todos los días, pero para el resto de la sociedad no existe el problema de detenciones arbitrarias. Y eso es lo que queremos nosotros principalmente darles a conocer, que sí hay una situación, hay problemáticas sobre detenciones arbitrarias. Lo que también nosotros encontramos es que la justificación más común para sufrir una detención arbitraria es una revisión de rutina. No existe este fundamento y motivación de manera objetiva que debe tenerla. Realmente me van a detener. Un muchacho nos decía que hasta los detuvieron y el policía le decía, ¿sabes qué? Te voy a llevar porque la verdad sí ha feas aquí la zona. Te voy a tener que subir. Bueno, las personas que entrevistamos, nosotros nos decían que ellos creen que la principal motivación verdadera por la cual los están deteniendo es la extorsión. Y en el caso de las personas defensoras y defensoras de derechos en las detenciones o que causan las detenciones arbitrarias es que, bueno, o sea, a nivel general en la población cerca del 60% vemos a la... ...súper, súper grave física. O sea, que sí les habían causado lesiones muy, muy fuertes a los muchachos, a los muchachos. ¿Y cómo implica este abuso de poder? O sea, ellos decían, ¿por qué creen que la policía los está deteniendo? Y ellos decían, porque pueden. Entonces, no veían ninguna otra razón. Y, bueno, eso sería todo. Muchas gracias.